Bueno, para mí, un sabio de la vida, ¿no? Nada que vaya a decir ahora que no haya dicho, estando en vida, hasta ayer. En mi caso personal, teníamos tantas coincidencias desde lo generacional, porque teníamos una edad más o menos parecida. El origen, el conurbano, el viejo Tano en el mercado de Abasto, acompañar a tu viejo de chiquito a recorrer entre las naves del mercado de Abasto para comprar la papa, la lechuga, viendo a tu viejo cargar como changarín esos cajones de lechuga, de tomate. La tele de cuando éramos chicos, una misma forma. Era impresionante. Por eso yo dudo que algunas pavadas que a veces se han repetido tanto de nuestros encuentros, por ahí hay guiños, cosas que dice Beto Cacela, que venía de un grupito, un dúo que se llamaba el dúo de dos, y en realidad originalmente era Beto Cabrera, era uno de los dos integrantes. La mayoría era gente que grita Beto Cacela. Beto Cacela, estos putos no conocen a Beto Cabrera. La primera vez que me lo canta, me dice, ¿qué es esto? Beto, y yo le digo, el dúo de dos, salta abrazándome como si hubiera ganado la lotería, como diciendo, sí, boludo. Bueno, Beto es generacional, es de origen parecido. Y no sé, bueno, el conurbano, él dice en un momento, él hace la diferencia entre a veces los músicos o los tipos que por ahí tuvieron que venir del conurbano a los que ya estaban acá en Capital, más cerca de las discográficas, más cerca de los teatritos, más cerca de todo. Él valoraba mucho, en general, al tipo que no tuvo padrino, no tuvo una familia de intelectuales alrededor que lo pudo nutrir mejor intelectualmente, musicalmente, por suerte que tuvieron otros, y que por ahí él no tuvo, uno no tuvo, ¿no? Así que en nuestro caso nos unía mucho un origen muy parecido, ¿no? Muy parecido. A mí me tocó conocerlo por esta radio como una leyenda, o sea, a partir de lo que había generado V8 y Hermética, y con los comienzos de Alma Fuerte. Yo era muy pendejo, hace 25 años, una cosa así. Y me acuerdo que tenía miedo yo antes de entrar al camarín, porque Ricardo, ¿viste? Era el mítico Ricardo Iorio, ¿viste? Que era un hombre con esa manera de hablar y todo eso. Y cuando entro me encuentro con un chabón que me compra, porque a él le caía muy bien todo aquello que tenía apellido italiano. Vos tenés apellido de buen tipo. Me dice, y me relajé y empezó una charla divina, donde terminamos esta canción que está sonando de fondo, súbila. Él me dice, yo no soy un artista que tenga hits, que suena en la radio, yo le digo. Ricardo, ese voz es un hit. No, no es un hit. Sí, Ricardo, y fue el único momento donde hubo como una diferencia y se picó un poco la entrevista, porque estos dos discos que él hace, A Fondo Blanco y el tercer disco, El Más Fuerte, son los que le produce a Ricardo Moyo. Donde él, para mí, redondea más el formato canción que lo acerca un poco más, lo hace un poco más radiable a la música que hacía con B8 o que hacía con Hermética. Hermética es un grupo que si hoy hubiera vuelto, yo no sé cuántas canchas River te hace. No, tenía una negación con eso. Pero él tenía una negación, o sea, es el tipo que se negó toda la vida a lo que era la tentación de volver a juntar a Hermética y ganarse un... firmar el contrato de su vida. De hecho, no hablaba muy bien de los excompañeros. No, 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 digo, y más allá de esas diferencias, que a veces con el tiempo algunas se salvan. Digo, el tiempo a veces es maldito. Y a veces es sanador. En el caso de Ricardo, a mí sí me pasó lo mismo, que él me citaba para las entrevistas cuatro horas antes de los conciertos. Y eran notas de una hora y media. Eran para radio. Hicimos también para América, para Cases Salvajes, salir de gira con Iorio por Pueblos, Torkins, donde te metía, donde iba el Tano, tocaba, era sold out. O sea, donde entraba 1500, había 1500. Eso le pasó con Almafuerte. Y también creo yo, Beto, en esto la verdad, vos has sido muy importante en la vida de Ricardo, como un difusor del personaje tan rico. Por ahí para gente que por ahí no seguía tantos múselos, ¿no? Y lo descubrió por YouTube. Claro, porque él era el heavy metal en este país. Sí. Tuvo B8, un resplandor grande al comienzo, con Riff, que eran casi como bandas que iban de la mano, antes de que vuelva la democracia. Bandas de alta convocatoria. Pero cuando era arma hermética, realmente acá la música masiva pasaba por otro lado. Hermética iba por un lugar que era el culto del metalero argentino. Que es un público muy fiel y muy serio a la hora de tomar el género en sí. Ustedes van a ver, si buscan cosas viejas de Tano Iorio en YouTube, lo van a ver con las mechas largas. Claro. Época, por ejemplo, de aquel barro del año 82. Claro. Muy belicoso. Muy belicoso. Porque yo al Tano lo conozco, historia que ya les conté. Habíamos abierto un negocio con mi hermano mayor de ropa de cuero, de ropa heavy metal. Uso de remera de Maiden, de Ciudad Springs y de Riff, cuando había arrancado Riff, y de Beoche. Que era transgresor, venían los violadores, venía este, venían... Bueno, hacíamos la ropa Riff. Y en esa época venían dos muchachos, dos heavy metal con la campera de cuero. Si llegaban a cruzar uno con una remera de Charlie, y lo corría. Era como una guerra establecida, una cosa social, según la cual todo lo que estuviera medio como a la izquierda del rock pesado, no servía, era blando, era una por qué. Por eso también, él hizo una evolución. En una nota me acuerdo, me decía, pues yo decía, Charlie García es un puto. Y de grande fue descubriendo las canciones, fue descubriendo la profundidad de las letras, descubrirlo a Charlie como músico virtuoso. Y también hizo evoluciones, y se permitió empezar a escuchar con un oído más fino las canciones de Spinetta, hasta de los babasónicos. Sí, de hecho, cuando él graba el disco solista de homenaje al rock nacional, hay temas de Almendra, hay temas de Invisible, entre otros, del reloj. Claro, ¿qué tenés? Vos sabés que yo, de joven, no detestaba a Charlie. Es más, salí y decía, Charlie García es un puto. Y hoy que soy un hombre, voy con mis hijos, en mi coche, a dejarlo. Mi canto guardarán, solo para verme contento, en un camión viviendo el fuego. Sí, Marco. Bueno. Estaba a dos semanas de empezar a grabar un disco nuevo, con Juan Chivalidón de productor. Que de hecho también estaba en gira, en unas estrofas más, con Ricardo Iorio, 2023. Y la última, al menos en su cuenta de Instagram, la última publicación fue el 14 de este, el 13, perdón, de este mes, invitando justamente a una gira que estaba haciendo por Rosario y alrededor. A nosotros los que nos pegó es que charlamos con Juan Chifra de Aire. Y nos dice, hablé anoche. Con lo cual, viste, era como la cuestión contrafáctica frente a lo que era las redes. ¿Y cómo es hoy chequear una noticia? Bueno, por suerte. Sí, la producción estuvo media hora chequeando desde que apareció la primera mención en las redes, porque te la podés comer. Recién con tu charla con el abogado, lo dimos por confirmado, porque hasta ahí, y además estaba lo de Juanchi, que decía, si habrá anoche. Bueno, el cuore es así, el infarto es así. Cuando Leigh murió camino al hospital, lo estaban llevando al hospital de Coronel Suárez, él siempre decía, yo, mientras esté fuerte, mientras pueda, con una pala, hacer un pozo y armar un pastón, voy a estar acá en lo que él llamaba la inmensidad. Después, por ahí me vengo a vivir cerca del italiano, cuando esté jodido, cosa de que si tengo que salir corriendo, lo tengo cerca, porque estando en Sierra de la Ventana, todo se complica. Cuando leí que estaban llevándolo, no sé cuánto hay de Sierra de la Ventana al hospital de Coronel Suárez, capaz que son minutos valiosos, pero bueno, uno lo tiene escrito ya, su fecha de partida. Pero la verdad que un pibe con el que también la tragedia se ensañó, con la pérdida de su primera mujer, que había decidido partir por su propia cuenta, y después la decisión del papá, hace no tanto tiempo, que le habían diagnosticado una enfermedad jodida, y el Tano, bravo también el Tano, padre, decidió por su cuenta partir, ¿no? Se le pegó fuerte a él, y le ocurrió un poco de la escena, dejó de tocar bastante, estaba listo para volver, hasta anoche, lo cuenta Juanchi, estaba por producir el disco nuevo, que Juanchi encima es un productor que tiene buen tacto para sacarle a cada artista el jugo, el mejor jugo, y era una decisión también de Iorio, seguramente, que lo produzca Juanchi Baleirón, digo, cuando lo produjo Moyo, salieron cosas, ¿viste qué? Porque realmente lo afectó mucho la muerte del padre, y lo corrió, digamos, Iorio era un tipo que con alma fuerte ha tocado todos los fines de semana, tenía un show, y era a lo largo, tocaba en lugares donde no tocaba nadie, estaba para mí, pero bueno, son procesos que hace cada uno, ¿no? En la vida, y personales, innecesariamente amargado por la realidad del país, tenía una posición política muy clara, y en las últimas charlas que vi en redes sobre el tema, le dolía mucho, digamos, digamos, en general, viste, el artista, cuando puede, despega un poco de la realidad, porque justamente es artista por eso, pero él tenía una posición, he tenido que discutir, en redes, más que nada, ¿no? con gente, bueno, a mí me han dicho, ¿cómo podés ser amigo de Iorio? La verdad que él ha jodido mucho también, con el gay, con el judío, pero era más, me consta que era más una posición, un gran chiste del Tano, que era cualquier cosa menos un intolerante, ¿no? ¿Tú te acuerdas del Fuer del Lío que se armó cuando lo hicieron grabar, que iba a cantar el himno nacional argentino, antes de un partido de la selección argentina, y a la tarde aparece, ¿no? como la cancelación, y después sí quedó registrado en Piano y Voz el himno, cantado por Ricardo Iorio, es en Piano y Voz, ¿no? ¿La versión? Sí, a ver, ¿qué me dabas? Cuando era adolescente, vino una señora que querían hacer una charla de, inducirnos al hábito de la lectura, y nosotros decíamos, pero anda a la puta que te va, y la verdad que, el hábito de la lectura, que es algo que ya prácticamente lo hemos perdido, las personas grandes leemos algo, por eso escriben así, ¿entendés? Por eso ves los programas como, qué sé yo, eso de las cámaras, que se alta llanta vieja, están en un viaje materialista y berreta encima. también para mí, ¿no? Para mí, la publicidad y las agencias, hay muchísima gente que trabaja y vive la publicidad, que últimamente ponen un bebé llorando para venderte un maldito teléfono, que no es una cosa elemental para la existencia, hay mucho de eso. Hay pocos ingenieros, y muchos publicistas, muchos psicólogos, ¿eh? Hay mucho de eso. Bueno, la verdad, te puede gustar o no, el Tano, te puede gustar o no su obra, pero que ha sido un tipo coherente desde que arrancó con esto, con su propio discurso, con su propia obra, desde lo que escribió, desde cada letra, si sirve por ahí la partida del Tano y Orio, o tanta viralización en redes de los últimos años, para que mucho pibe se acerque a su música, a sus letras, escucharlas con atención, para saber que todo tiene un sentido. Y fue muy coherente, en esto de, a él no le gustaba la cumbia, algunas expresiones artísticas de los últimos años, y lo manifestaba, en eso era muy taxativo, y alguien sí podría decir, che, que intolerante, puede existir la cumbia, puede existir el reggaetón, pero también en eso estaba un poco este personaje, que había aquí, no sé si lo armó, el Tano era eso, era este loco, con unos brazos así, de una fuerza descomunal, de sacar 5 lucas del bolsillo, para un pibe que pasa vendiendo pañuelitos, toma, de ponerse la cien, a mí, ponértela así en la mano, en gesto de, me desprendo de la guita, porque la guita no es lo mío, pero coherencia sería la palabra para describir al Tano, ¿a qué nos dicen? Qué día de mierda, tenía que ser un día de mierda, salud, Ricardo Volalto, amigo, allá nos vamos a ver todos, ¿sabés? Te mando un abrazo. En el billete tendría que estar Perón, no Eva Perón, hay un plan para sacar a Perón del consciente nacional, y es más, al de escucharme muchos hablar de Perón, van a decir, qué grasa, y van a cambiar, sí, y por eso yo allá en el medio del monte, tengo el monumento a Perón, lo hice con barro, para que no venga toda esta gilada, ¿viste? ¿Vos creés que Eva Perón perjudicó el proceso? No, para nada, para nada. Dice que ella estaba más radicalizada. Para nada, para nada. Pero no flotó un cargo. Sí, bueno. Primero lo primero, amigo, primero lo primero, primero comen los chicos, después comemos nosotros. Yo no puedo ir con una panza así, a cortar una calle, y decir, los niños no tienen que comer, y te lo comiste vos, ¿verdad? Primero Perón, después Evita. El pibe tigre aquel del barrio. No, muchachos. No. No, no, por favor, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero al verlos ya maduros, sin amor, hogar, ni vento, como a barro sobre el oro, que presume sueño muerto, el dolor me rompe un cejo. Preparate pa' morir. Porque la vida, la vida de un calavera, es un frágil cigarrillo de traidoras espirales. Primero, primero da fuego y brillo, después te encanan los grillos, hasta hacerte gritar, madre, madre, y corres a buscarla, y entre sus brazos caes, pero si ya la has perdido, con el corazón vencido, decir, muchacho, ¿qué haces? Un tipo que, un nacionalista que reivindicó como pocos la guerra de Malvinas, a los muchachos de Malvinas, y la reivindicaba todos los días, no podían no seguir la línea San Martín-Rosas-Perón, es obligatorio. cosa que también en redes algunos, bueno, por supuesto que eso es ideológico y se puede discutir, pero claramente, digamos, desde que él aprendió eso y se enamoró de esa causa nacional, que por supuesto puede tener detractores y se puede discutir, él nunca se movió de ahí San Martín-Rosas-Perón, por eso en algún momento tuvo alguna relación con CUNE, con sectores nacionalistas, a veces filó no sé qué, ¿no? Sí. Algunos sectores, pero bueno, cada uno hace su propia elección. Un tipo muy culto, digamos, que combinaba, digamos, la bohemia de la noche, de la calle, del rock, con horas, horas y horas de lectura, entonces, de lo que era para mí una permanente búsqueda de ese río por el que él se iba interesando cada vez más, o sea, una persona que te hablaba de la reencarnación y te la fundamentaba y que creía firmemente en la reencarnación como idea. Sí, él frecuentaba la escuela científica Basilio, después si quieren googleen también, aprenden algo más. ¿Qué tenés? Me dicen, acá no hay fantasma, no, porque esta casa la hice yo con mis manos, no fantasma va a haber del día, si muero yo, si muero yo, acá va a haber fantasma. Y si me echan, compraré cinco toneles de nasta y a una carcajada lo reventaré y miré porque no estoy apegado a las cosas materiales. Destruida esa vivienda, echa una tapera, en el futuro llegará algún fantasma de negro, añorando el canto del sorzal mañanero, pero al llegar al lucero se hará neblina de llanto, llanto por todo el canto y el presente que es de todos. Pero para algunos las cosas son pasado y para otros son tradición. Es una patria muy joven. que pasa, vengo de Rosario, loco, de verlo y estaba a reírse, sube el escenario y dijo sobre el final. Bueno, me despido de ustedes porque esta puede ser la última vez que nos veamos. Y todos empezamos a buchear y dijo, no, no se asusten. Pero uno no sabe qué puede pasar mañana, dijo. San Martín, Rosas, Perón, Jauretche, Larralde, Rivero, intérprete, medio como que marcaron la vida del Tano. Está el disco de tangos y milongas. Claro. También. Pero también me separé para abrir dentro de un ratito esta idea divina que tuvo de hacer un cover. Porque también este roguero tan duro de aquella época porque debería sonar en la casa se permitía emocionarse con con Demir Rousseau que le hizo una versión de un diango con Demir Rousseau y en el amplio de la noche surgirá el amor. Y esta escucha Adiós, amor, adiós. Campeón, no tienes que llorar por muy lejos que estés, te sentirás cerca de ti. Campeón, Ricardo, yo quiero cantando con el amigo Eto Casela, un orgullo de saber que me invitas a tu programa que es para mí una cosa muy importante, es como un premio para un artista. La onda es seguir motivando con la música, que la música sirva para el sexo y para la estupidez y para la procreación de los que van a ser los esclavos de los dueños. Y te quiero y te fuiste, pero vergüenza debería darle. Y son personas que dicen yo canto con el corazón, sí, sí, usted canta con el corazón, pero hay que cantar lo que el corazón debe, pibe. Ay, yo canto de corazón, sí, pero me estás cantando que debajo del asfalto existe un mundo donde nunca vieron el sol y no conocen los ruidos. No me sirve. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más y al mundo salvarás aunque muchos lo hagan difícil. sigámoslo como hasta acá prometiéndome que lo entendiste díganos Gracias Ricardo Iorio por tu poesía y tu música. Los poetas tienen un lugar en la eternidad y ahí nos encontraremos. Saludos. Yo sé dirás muy duro es aguantar más quien aguanta es el que existe ¿Dónde está? Conozco personas grandes, ¿viste? Grandes, grandes que te puedo decir que tienen 30 años más que yo. Llego a su casa y me dice ay, mirá nene y me muestra una foto de cuando tenían 20 años en bikini y me dice mirá yo cuando tenía 20 años y sí pero ahora sos esto o sea que vos que sos un cuerpo si el hombre es nada más que sexo cuando se le acaba la vida no evoluciona su espíritu queda ahí llorando frente a su cajón diciendo viendo cómo se los comen los gusanos porque él era eso. Sabatano querido me van a quedar las lindas anécdotas que contabas con Beto en el programa de televisión la verdad me divertí mucho con vos Peño te voy a caer siempre anda a explicarle para que no entienda el tema de su idea de la reencarnación porque estaba caliente con las gallegas las argolludas de azúcar moreno que puede cantar a un solo de azúcar moreno solo la papi hay que vivir es como la barbaridad que dice azúcar moreno ese grupo de esas dos argolludas gallegas que decían mira hay una sola solo se vive una vez ignorantes son ignorantes que promueven una cosa malvada mira loco si después de la muerte no hay más nada entonces yo ahora los mato a todos los que están acá los mato total sabes que loco cuando uno muere no hay más nada solo se vive una vez una de las diez cosas más importantes que me queda es una bebida loco a mí compartir una bebida o sea vos f nada no creo no hay más nada Gracias por ver el video 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 Este tema Este tema, Dios mío Muchos pareyes tuvieron el día Que él decide tocar Cuando se suicida Quien era su Adiós, su mujer Llega esta canción Como un adiós De remate Sueño que la guardes En tu corazón Como en el mío Yo te guardo a vos Recordado No lo olvides Estar esperando Me convides Poder llegarme Hasta donde estés Para darte todo Lo que nunca te negué Ni te negaste No lo puedo creer De todo no lo puedo creer Mi hijo se llama Ricardo En honor a Ricardo La concha de Dios Lo puedo creer No te pongas triste Quiero verte sonreír Anunciaron tu embarque El avión a departir No me digas nada La vida es corta Cuando ser feliz Es lo que importa Es lo que importa Recordado No te olvides Que estar esperando Me convides Poder llegarme Hasta donde estés Para darte todo Lo que nunca te negué Ni te negaste No soy ese hombre Que va a buscar una revancha Tengo por consigna esto Cuando uno pierde algo Que ir a recuperarlo Es perder el doble Hasta acá llegó mi amor Nunca más Un cafecito Para ver si puedo Agarrar una revancha O bueno Vamos a recordar Los viejos momentos Claro No es la mía Lo que te pase En esta canción Como da Dios De remate Sueño que la guardes En tu corazón Como en el mío Yo te guardo a vos Recordalo No te olvides Estar esperando Me convides Poder llegarme Hasta donde estés Para darte todo Lo que nunca te negué Recordalo No lo olvides Que estar esperando Me convides La democracia la inventaron Los griegos También hay otras formas De gobierno que inventaron Como la tiranía Es una cosa muy mal vista Mira amigos Si hay un tirano Terminado su mandato Solamente va preso el tirano De esta manera No va preso nadie Se comieron el puente Se comieron la raya de la ruta Esto también lo habíamos hablado Porque como decís vos Era imposible hacer una notita De una hora y media Bueno te veo Nos vemos la próxima Era después Ir a tomar Algo Horas O un par de veces Que nos invitó A shows Que después Habías adicto Que su grupo hacía Y no pretendas ir No Te mirabas con una cara Así Con esa mano pesada ¿Dónde vas? Ir a quedarse Hasta que Le daba sueño a él Esto de Manifestarse En contra de Por ejemplo La cumbia De algunos géneros parecidos No era caprichoso No era musical Era lo que Encarna Algún tipo de cumbia Y alguna cantaba La letra En cuanto a Que podés pensar Que atenta Contra la Poco de profundidad De pensamiento ¿No? Hay una Hay una película Emblemática Sobre el fútbol Que se llama El hincha Este Un clásico Del cine Argentino Que tiene muchos años De la década De no sé 50 Este Y Dicépolo Es un hincha Fanático del fútbol Y vive pensando En el fútbol Y hay Dice Polín Hace una Un monólogo Este Porque El hincha Está esperando el domingo Está esperando el partido Para ir Pase lo que pase Que la verdad Que siempre fue reivindicado Como la defensa De la pasión y demás Entonces un día le digo ¿Te acordás del monólogo? Sí Una pelotude total Ese decía Ricardo Es el emblema Del tipo pelotudo Un verdadero pelotudo Con una cabeza así De chiquita Que está pensando En el partido Del domingo Cuando hay cosas Muy importantes Más importantes Es el pensamiento De Dios Como decía él Yo soy yo Usted es usted Usted es usted Usted lo usaba mucho Inclusive se mencionaba Usted En este momento Me está Pero también Un gran mirador De los poetas Del tango ¿No? Él reivindicaba Los poetas del tango Y te contaba anécdotas De los poetas del tango Él recopilaba Claro El más del tango Arrabalero Pero también está El tango que Digamos Él me contaba La historia De los hermanos Espósito Que tenían Fueron huérfanos Y a los 17 años Escriben naranjo en flor Y vos decís La pucha Boludo Escribieron naranjo en flor Con 17 años O como Dicepo lo mismo Dice que dormía Con una birome Al costado De la mesita De luz Y que en la almohada Cuando se le ocurría Una frase El chabón La anotaba Para si se volvía Al otro día Se despertaba Y seguía escribiendo Y que a Dicepo Un tango Le podía llevar Dos años Como escribirlo En cinco minutos Y que la de la birome La tenía un poco picada La de Dicepo lo Que amor No lo puedo ver Ni en colores Es verdad Lo que Yo me acuerdo Perfectamente De aquellas épocas Donde El El metalero Este Andaba buscando Seguidores De Charlie De Lerner De Piero Por la calle Para pegarle Porque ellos también A su vez Eran Digamos Viste como Se tenía el pelo largo Y un grupo de gays Lo cargaban En un colectivo Porque el metalero Era un tipo solo También en esa época Había decidido Ponerse una campera De cuero Cruzada Dejarse la mecha larga Y era con topper negra Era un bicho raro Sí Este Así que ellos también Se hacían los bravos Con Y después Fijate la evolución Personal de cada uno Termina abrazando La obra de Charlie De Flaco Spinetta Este Hasta De Demi Rousseau Javier Martínez Manali Una mente desocupada La rey del demonio Que en paz descanse Querido Yoyo Ayer deseo Ayer deseo Hoy realidad Dijo que Donde grabó A Javier Martínez Al Flaco Spinetta De Spinetta Metió dos canciones Metió una de Invisible Y metió una de Almendra Que son las canciones Que uno jamás Hubiera pensado Que tal vez formaron Al primer Iorio Que uno vio en B8 O después En Hermética Hermética Tiene un segundo disco Que es un disco De versiones Donde hay Versiones aceleradas De vencedores Vencidos Los redondos El tango Cambalache Donde Ricardo Ahí te lo imaginabas Había una canción Que cantaba Ricardo En un disco de Hermética Parecía De apartecitas Después era el más fuerte Donde agarra Digamos la voz Y hasta en un momento Hasta suelta el bajo Para transformarse En un cantor Y en el último tiempo Él no podía cantar Sin la rodillera Me acuerdo Poderlo ponerse En la rodillera No, sin la rodillera No salgo, pibe Versión de Cambalache Se lamentaba un poco No podía haber Bandas de afuera Importantes Que venían Porque Al ni alguno Y se le subía Y este Como era pocas pulgas Por ahí reaccionaba Mal Y decía Yorio me pegó Lo coño Yorio Haciendo la manerado Era también Medio un clásico Porque también Es de su época Y el tema de Había llegado Llegó a tener tiempo De hacerse mala sangre Con los haters Porque Era un negado De la red Pero de a poquito De a poquito Empezó a A dar vueltas Por youtube Empezó a dar vueltas Por sus propios videos Y a leer los comentarios Abajo Y no era impermeable No Pero de verdad Que su filosofía Era El menor contacto posible Con lo que se enchufa Y más naturaleza Yo tengo pájaros Y eso Era como una filosofía ¿No? El día que se cortó La luz en toda la Argentina Y parte de Uruguay Todos nos acordamos ¿Qué acordás? Un domingo Cuando él dijo El día que Se corte la luz Todo el día Está Mamá ¿Qué hago? Porque Entonces nos acababa La batería celular Y Volvíamos Angustia Volvíamos Treinta años atrás Querido Qué manera de arrancar la mañana Qué triste noticia Hermano Bueno Escuchar B8 Hermética El más fuerte El mejor homenaje Que le puedo hacer Desde mi casa Yo tengo pájaros El que tiene El frío De Otobikes Uy Me ve a mí Limpiándole la caca Al pájaro Y dice Le limpié la caca Al pájaro Y ustedes están vistiendo Un santo de madera Hijos de puta Soy un pony feliz Porque Porque miro y no me callo Y el día que Que miré para donde el pobre no debe Me longearon la jeta Y aunque duela No me dieron ni calce Para ser hombre Vengo y pibe Me encontré Con tu estatua Una tarde Luego de eso comencé a leer Tu nombre En muchas partes Qué lástima Ricardo Ni qué Qué discaso Nos habremos perdido Seguramente Porque Juanchi Lo hubiese sacado A lo mejor Sí Beto querido Qué día triste Che Una verdadera pérdida Pero bueno Cuando toca toca Es así Lo conocí por las entrevistas Que le hacías Y bueno Risas y aprendizajes Agustín de Caballito Un saludo a mi amigo Tenemos un problema étnico Porque los tenemos sometidos A los dueños de la tierra Los tenemos sometidos todavía En unas villas Todos encerrados ahí Dándole falón Para gente que no ha estudiado Por favor Pasa Vengo de Rosario Loco De verlo Me mata escuchar A los tipos grandes Y escuchar grandes Me mata Me mata Qué bárbaro Qué bárbaro Decime Llama mi señora Yo estoy acá En Neuquén Y me dice Ay Dios Qué día de mierda Abrazo Por supuesto que Mucho de Lo que se recortó De Iorio En las charlas Aquellas charlas En la tele Era arbitrario Porque él también Simplificaba mucho No se No se puede darle droga A un tipo que no estudia Era una simplificación Que a A simple vista Parece difícil De descifrar Pero El fenómeno De que A veces Lo hablamos Al pasar ¿No? El consumo El consumo Si querés De cannabis De un pibe Que por ahí En Palermo Puede elegir La calidad Y hasta Fuma con el viejo En un ámbito familiar Y cuidado Y sabiendo que fuma Y el pibito Que está solo En una zona Complicada Conurbano Que el segundo Tercer día No tiene que Entonces Ya sale Con 15 pesos A comprar un paco Y se hace mierda Me parece No Se refería a eso Es decir Al tema Del consumo Más peligroso Donde hay más Vulnerabilidad Donde no hay Una moneda Donde no hay Posibilidad de laburo Donde no tener Un entorno Que te cuide Donde estás solito Y a la semana Que empezaste Ya no Podés elegir más Bueno Algunas cosas Hay que desarrollarlas Un poquito Pero en su Forma de hablar Lo simplificaba Así ¿No? El Estado Se tiene que hacer cargo De los que fuman paco El Estado Tiene que hacer Como en España Un galpón Y a la tarde Darle a los pibes Para que no vayan A afanar Gile La falopa Se tiene que vender En la farmacia El Ministerio de Salud Pública Se tiene que hacer cargo Puto Y cuando agarremos Un guacho Que fue a comprar Y le vendió a los pedejos A ese Masémoslo Pero que pasa Vos le pegás A uno que está afanando Y viene la policía Y dice ¿Qué está haciendo? Estás afanando No, no, no Para eso está la policía Es muy increíble A él le parecía insólito Que un artista argentino Dedicado al rock O dedicado a la música popular No tuviera al menos Dos canciones dedicadas a huevos Porque era una forma De pensar la vida De pensar el país De pensar nuestra historia De valorar a muchachos Gauchos bravísimos Que de verdad Defendieron La nación Con pocas herramientas Y con mucho huevo Y él no entendía Cómo no podía estar más Cómo no estaba más presente Toda esa etapa De la Argentina O la argentinidad Si la querés llamar así En el rock nacional Soledad no me sirve Cantándole a un músico Que se tuvo que ir de la nación A morir a otro país Los nocheros no me sirven Chaqueño no me sirve A mí me sirve Que canten de Güemes Que canten Que pudimos expulsar A los españoles Gracias a Güemes Que los paraba Desde aquel lado Con gente sin instrucción militar Solo por ganas Por ansias Es una locura De radio esto Esto 9 menos 5 No sabían Los pibes Las chicas No Íbamos a hablar de esto Están todos armándolo Mientras lo charlamos Julito Laveglia Mauro Saco Paula Llenó Tatiana Un lujo Un lujo Nos permiten también Convertir esto En un espacio De radio En el medio del lamento Una maravilla Con los llamados Con los audios Una maravilla Y ya que se me viene El poder de la voz De Ricardo Como cantor Como cantor popular Porque en definitiva A partir de hoy Cada vez que escuchamos Una canción de él Lo que estamos Escuchando ahora Sentí que Este está cantando Desde otro lado Y siempre fue un tipo Trascendental A la hora de hablar Y siempre intentaba Hablar de Quizás Dibujando Algún chiste Alguna humorada Siempre estaba diciendo Alguna cuestión Trascendente De la vida Para transmitirse La otra Para divulgarse La otra Y entonces Te convidaba Sus autores Para que vos Vayas a ellos Porque cuando vos Tenés un referente Que te viene Del palo del rock Vos escuchás rock De repente bueno Él te lleva A la lectura De Macedonio De determinados Autores De prosa Que no tienen Nada que ver Con el rock Pero de los que Él se alimentó En su obra Y que después Cuando vas a las canciones Ves Que ahí aparece Digamos La historia De Borges Digamos La influencia De tipos Que no tienen Nada que ver Con una guitarra eléctrica Pero que él las tradujo Y las trajo Como difusión Pero es en definitiva Para contar un poco De que se trata Pero si yo creo Es mi idea Y la voz de él Yo digo Voy a la voz Porque los cantores También Él respetaba mucho A los cantores A Tumno Pivero Que no eran autores Pero Es una voz Del rock Popular argentino Sin duda Que queda Mortalizada para siempre Y que hoy No se está cantando En otro lugar Y yo todavía No salí del aire Para que me caiga la ficha Te digo la verdad No sé si te pasa lo mismo Porque Yo le agradezco A la radio A la profesión Y al destino Haberle caído bien A este tipo Que para mí Era un póster Y que de repente Se transformó En alguien Que me convidó Horas Para trabajar Y también Para ser persona Siempre sentí La sensación Que podríamos Nada La distancia Me invitó Varias veces A ir a esa sierra ¿Viste? Y cuando uno va Postergando Postergando Y al final Él no se dio nunca Pero le agradezco A esta radio Y le agradezco Al destino Y a él Esa apertura Y bueno Y es cierto Que la verdad Que no dejaba Pasar chance Por ahí Le surgía Cada charla Era que te nombre autores Que por ahí Invita a veces A los pibes A salir a buscar A ver quién es este Que nombró A mí me parece Me parece a mí No tiene obligación Pero a mí me parece Que el artista Debería Este Educar Un poco A la gente Educar Invitar A ver algunos autores A leer algunas lecturas A escuchar Algunas canciones De tal Según su pensamiento Por eso yo No termino de entender Algunos De estos artistas Que No hablan Durante 20 años Y bueno Tenemos las canciones A mí me gusta más El artista que habla Que se expresa Que nos cuenta Lo que le gusta Y que invita A los que lo siguen A ir a ver Los orígenes De ese tipo Que leyó ese tipo Para escribir Las canciones Que escribe Fuente de inspiración Que también le pueden servir A otros pibes Que están arrancando Con una banda hoy Me parece mucho más sano Más abierto Más espotáneo Esto Que el misterio De no damos notas Pero son elecciones Que uno tiene que respetar Bueno muchachitos Del hombre Se reencarna En otro ser Logrando permanecer Con distinta vida Y nombre Y aunque exista Quien se asombre Por tener otras creencias Yo Por cierta experiencia En esta razón Me funde Y que sabe En este mundo El porqué De su existencia No tengo ilustración Por las universidades Tan solo las facultades En una intuición Sin tener otra instrucción Que a duras penas Escribir Me gustaría ver Venir Si es que existe En el planeta El ilustrado Poeta Que me quiera discutir Bueno gracias Por el tiempo Muchachito No Gracias a vos Posiblemente Yo haya tenido Un poquito de Responsabilidad En esta canción Que separe ahora Porque le rompí Mucho a las bolas Todas las veces Que nos encontramos De que alguna vez Hice un cover De Miss Rousseau Y el loco Eligió Yo me voy a Llorar al año Para escuchar Si tengo Que morir Querré Que estés allí